Por tanto, lo que hemos trasladado es nuestra experiencia a la hora de formar gobierno en Valencia, que fue hablar del qué, y una vez el qué esté cerrado, hablar del quién. Y yo sí también creo que necesitamos un gobierno en España que le cubra las espaldas a los gobiernos autonómicos que están poniendo en marcha estas políticas y están situando en el centro de las políticas a las personas, y también a los cientos de municipios que tienen gobiernos de cambio y que necesitan que el gobierno de España sea un aliado y que no sea un gobierno de espaldas a estas nuevas políticas. Y eso exige un gobierno plural, un gobierno conformado según las personas han votado, como se hizo en Valencia. En Valencia hay un gobierno plural, formado por diferentes fuerzas políticas en proporción al voto que obtuvimos. Y también, obviamente, un gobierno que revierta las decisiones de estos últimos cuatro años que han dejado a miles de personas por el camino. Yo creo que estos últimos cuatro años han sido los más letales de cualquier gobierno que haya pasado por Moncloa. Nosotros reivindicamos este pacto a la valenciana. Hay quien está hablando de pacto a la portuguesa. Reivindicamos este pacto a la valenciana. Pusimos el diálogo encima de la mesa, la flexibilidad, el escuchar al otro, el saber que nadie tenemos la razón absoluta ni las verdades absolutas y que, por lo tanto, en política también es importante. Y esto los ciudadanos nos lo han dicho en las urnes, porque los ciudadanos nos han dicho que queremos cambio y queremos diálogo y queremos pluralidad. Y esto se hace escuchando al otro, transigiendo y, obviamente, siendo flexibles en los planteamientos a lo cual nosotros, obviamente, estamos dispuestos. Muy abierta, ¿no? Y él, desde luego, era conocedor del pacto, se lo ha leído, se lo hemos dejado para que lo tenga allí. Nosotros siempre lo llevamos con nosotros porque es nuestra guía. Y ha tenido una actitud abierta y, además, lo que le decíamos es que esta estructura puede servir muy bien, obviamente, cada uno en su ámbito competencial, pero puede servir muy bien para un futuro acuerdo de gobierno que sostenga un futuro gobierno plural en España. Bueno, esto es lo que le hemos trasladado y él lo ha acogido con, en fin, con positividad.